Algo huele a podrido dentro de mi corazón No puedo decir que ha muerto solo que nunca la vio Hoy olvido mis miserias, que está bien y que está mal Puede que si tú me empujas hoy aprenda a volar Tu antifaz de cuero negro y tus botas de tacón Y tú rápido golpea el ritmo de mi corazón Hoy confieso mis errores, sé que me he portado mal Pero por favor, tú no me pareces un mal Uy, me estás poniendo perraco, eh Al final te voy a dar lo tuyo Madre mía y esa mirada que tiene hoy Y el amor en tu mirada Y la sangre por mi espalda Y el amor en tu mirada Y ese fuego no se apaga Me he quedado malherido y muy solo en el colchón Creo que he sentido miedo al volver a oír tu voz Hoy soy alguien diferente Para bien y para mal Tu mirada está en mi mente Y tus marcas, ¿dónde está la puta? Y el amor en tu mirada Y la sangre por mi espalda Y la sangre por mi espalda Y el amor en tu mirada Y ese fuego no se apaga Menos mal que lo he hecho plastificado Porque si no, cuando llueve se moja Y el amor en tu mirada Y la sangre por mi espalda Y el amor en tu mirada Y ese fuego no se apaga Menos mal que lo he hecho plastificado Y el amor en tu mirada Y la sangre por mi espalda Y el amor en tu mirada Y ese fuego no se apaga No se apaga pero esto se ha acabado Ni debo apagar Y el amor en tu mirada Gracias.